Yo tengo que empezar agradeciéndole al señor Secretario de la Defensa por el apoyo que desde el año pasado las Fuerzas Armadas le han estado dando a la Semarnat y a la CONAFOR y desde luego a todo el país en el combate a los incendios forestales. El señor Presidente de la República nos dio hace unos meses instrucciones muy precisas para que a través de la CONAFOR y desde luego con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con la participación de los gobiernos estatales pudiésemos llevar a cabo un programa nacional de combate a incendios forestales que lamentablemente tenemos que anticipar que podrían venir temporadas que sean muy complicadas. Estos seis centros regionales que se ubican estratégicamente en todo el país están dotados con equipo, están debidamente equipados con todo lo que hace falta para que en caso de cualquier emergencia puedan estar actuando de manera inmediata y en estos centros estamos también llevando a cabo una muy intensa capacitación a todo nuestro personal. Desde luego nos interesa de sobremanera combatir los incendios forestales, nos interesa la seguridad de nuestro personal, que yo lo digo con toda franqueza me atrevo a calificar de héroes nacionales porque están arriesgando su vida para proteger este patrimonio de todos nosotros que son nuestros bosques. Hay una muy estrecha colaboración también con la Zagarpa, lo que coordinamos es que ellos ya están en constante comunicación, dimos las bases para que todas las quemas agrícolas que necesariamente se van a estar dando en el país, son tradiciones de hace muchísimos años, para que estas quemas agrícolas se hagan de manera ordenada, se hagan programadas y de esta manera esto que es la principal fuente de incendios forestales, este tipo de quemas agrícolas las podamos prevenir y podamos minimizar el riesgo y la incidencia de este tipo de incendios forestales. Yo los invitaría a todos que en este mismo sentido, como aquí lo he escuchado, a que sigamos participando, poniendo todo nuestro empeño, toda nuestra experiencia, todos nuestros recursos para atacar este problema y creo que si empujamos todos en la misma dirección, resolveremos en gran medida este problema que cada vez se incrementa en nuestro país. En 2013, se registraron 10.400 incendios, afectando más de 413.000 hectáreas en los 32 estados del país. Estas cifras son mayores entre el 21 y el 33%, respectivamente, respecto al promedio histórico del periodo 98-2012. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gobierno de la República.